Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de Nueva Cuenta. No olviden suscribirse y compartir para hacer crecer este canal. Sin duda alguna, la peor pandemia que puede existir es la estupidez y la naturaleza humana. A continuación les voy a presentar dos casos que la verdad me avergüenzan mucho y tristemente sucedieron en mi querido México. El primero de ellos es que un funcionario de Oaxaca es acusado de escupir a personal médico. Este funcionario está infectado con el COVID-19 o coronavirus. Lo triste de este caso es que él es jefe de la jurisdicción sanitaria, o sea es personal de salud, y al estar enfermo se le mandó a otro centro de salud, bueno un hospital, y el personal médico lo trató como a cualquier persona, como a cualquier paciente, cualquier individuo. Sin embargo, este personaje llamado Daniel López Regalado, quería trato especial, quería ser VIP, su habitación especial, quería trato especial, prácticamente cinco estrellas. Al no contar con esto, se enfureció, empezó a escupir a médicos, enfermeros, camilleros, prácticamente a todo el personal de salud. Lamentablemente este personal tuvo que ser puesto en cuarentena para realizar las debidas pruebas necesarias. Se arrancó el suero, se fue de ahí, y al parecer lo pusieron, o él se puso en un hospital privado cinco estrellas. Esto es lamentable, y esto tiene que ser seguido, tiene que ser perseguido, tiene que ser penado. Estas actitudes de escupir a alguien, esto puede ser intento de homicidio incluso, a mi parecer. Si contagiaste a algunas de estas personas y fallecen, es totalmente tu responsabilidad, responsabilidad, y más siendo personal de salud. El segundo caso es igual de lamentable, y ocurrió en Monterrey, en una localidad de Nuevo León, en donde al parecer se está preparando un hospital, de estos que se preparan rápido para atender a los enfermos del COVID. Amigos, estos hospitales tienen que ser, pues, surtidos de material especial, de equipamiento especial. Son lugares increíbles para atender a esta gente, donde hay respiradores, donde hay equipo, justamente para atender a personas que tengan problemas respiratorios ocasionados por el COVID. Y hubo gente, al parecer jóvenes, que quemaron ciertos lugares de este hospital, que apenas se está adecuando, estableciendo, y al parecer fue por miedos, dicen, de que esto vaya a propagar en su localidad la infección del coronavirus. Hay que oír semejantes estupideces. Al contrario, deberían de estar agradecidos que se prepara un lugar para si en esta población hay gente con COVID, sea tratada rápida, sea tratada de la mejor manera, les beneficia completamente, porque según las estadísticas, va a haber gente enferma en su localidad, amigos, va a haber gente enferma, y así no van a batallar tanto. Hay ocasiones que en verdad no sé qué trata o qué tiene la gente en la cabeza para cometer estas estupideces, no hay otra manera de decirlo. Y ambos merecen ser castigados, tanto la gente que se atrevió a quemar estas puertas, a continuación ven imágenes, como este individuo que contagió a otras personas, aparentemente, aún falta que le realicen las pruebas. Esperemos que a la mañanera se le cuestione a López-Gatell, igual al presidente, para que este personaje, este médico, sea castigado. No olvides suscribirte para estar al tanto de todo.